Hola mis queridos amigos, sean todos bienvenidos a mi canal una vez más, y bueno, le agradezco a todos los suscriptores, a todos los que se han suscrito últimamente, ya llegué a 200 suscriptores y eso me hace muy feliz, estoy muy contenta, y eso lo agradezco porque es obra de ustedes, si no fuera por ustedes, no podría crecer en suscriptores y en visualizaciones, así que muchas gracias como siempre mis amigos. En el día de hoy les traigo este bonito proyecto, yo tenía hecho estos sombreritos desde hacía ya tiempo, y hoy voy a realizar uno con ustedes, para que vean que sencillos son de hacer, para ello yo utilizo este hilo de algodón, no es estambre normal, sino es un estambre pero de algodón. Entonces una vez que yo termino el sombrerito, yo preparo una mezcla con goma blanca y agua, y lo meto dentro del pozuelito donde preparo una mezcla, que quede bien enchumbadito, lo exprimo y le doy la forma, y una vez que ya se seca, queda endurecido. Por supuesto al lavarlo perdería ese efecto, y tendríamos que volverlo a hacer, pero mientras no se lave, queda así durito, porque verán, cuando terminemos este sombrerito que voy a hacer con ustedes, va a quedar suave, no se va a ver así tan formadito. Entonces bueno, ese es el truquito que yo realizo para que quede con este efecto así tan derechito, tan bien presentado. Entonces para ello, como siempre, yo utilizo mi crochet de 3 milímetros, la aguja de coser, los marcadores, la tijera, y ya les expliqué que voy a utilizar este hilo de algodón. Entonces vamos a continuar ahora, vamos a comenzar con el paso a paso. Lo primero que vamos a realizar son 5 cadenitas. vamos a unir en la primera cadenita con un punto deslizado. y a partir de aquí, vamos a tejer dentro de ese círculo que formamos al unir las cadenitas. Vamos a levantar con 2 cadenas, porque esta parte la vamos a hacer con punto vareta o punto alto. Entonces vamos a hacer dentro del círculo que formamos 14 varetas, porque las primeras dos cadenitas se cuentan como una vareta. Entonces vamos a realizar dentro del círculo 14 varetas o puntos altos. Vamos a dejar el círculo. Y a la parte del círculo. Vamos. y así hasta llegar a 14 tenemos las 15 varetas en total recuerden que hay que contar las dos primeras cadenas entonces cerramos en esas dos primeras cadenas en la segunda cadenita que hicimos al inicio con un punto deslizado y así nos viene quedando el centro de donde vamos a comenzar a aumentar ahora vamos a realizar un aumento de varetas en cada punto o sea dos varetas en cada punto alto bien, siempre vamos a levantar con dos cadenitas aquí en este mismo punto hacemos una y aquí se verían las dos con las dos cadenas del inicio entonces hacemos dos varetas en cada punto y así hasta llegar aquí al final al terminar la vuelta volvemos a unir en estas dos cadenitas con un punto deslizado bien, volvemos a levantar dos cadenitas y ahora vamos a comenzar una vuelta de un punto y un aumento en toda la vuelta o sea una vareta y un aumento en el siguiente punto como ven aquí solamente dejé las dos cadenitas porque las dos cadenitas cuentan como una vareta entonces aquí vamos a hacer el aumento y así sucesivamente un punto un aumento y un aumento en toda la vuelta bien mis amigos ya terminamos la vuelta de un punto y un aumento de varetas en toda la vuelta ahora nos corresponde hacer una vuelta de tres puntos y un aumento en toda la vuelta comenzando con las dos cadenitas ese es un punto dos tres y el aumento o sea tres puntos altos o varetas y un aumento en toda la vuelta eso lo vamos a realizar hasta llegar al final en este sombrerito los aumentos no van a ser continuos o sea de uno, dos, tres, no sino vamos a hacer uno como ya hicimos esta tres y un aumento cinco y un aumento siete y un aumento pero bueno de todas maneras aunque yo voy a dejar el patrón escrito en la descripción del video en cada momento que empecemos una vuelta yo voy a estar aquí con ustedes mostrándole bien así que bueno hagamos esta vuelta de tres varetas y un aumento en toda la vuelta al final de la vuelta de tres puntos y un aumento en toda la vuelta me quedaron dos puntos y bueno hice esos dos puntos entonces como ya les he explicado antes cerramos en la segunda cadenita del inicio del tejido con un punto deslizado volvemos a hacer dos cadenitas para iniciar la siguiente vuelta y ahora vamos a realizar cinco puntos y un aumento en toda la vuelta contando esas dos primeras cadenitas ya cuentan como una vareta 5 varetas y un aumento de varetas en toda la vuelta así que esto lo vamos a repetir hasta llegar aquí al final al terminar la vuelta de cinco puntos y un aumento nos quedaron cinco puntos hacemos los cinco puntos y cerramos en la segunda cadenita del inicio con un punto deslizado levantamos las dos cadenitas y ahora vamos a realizar siete puntos y un aumento en toda la vuelta siete puntos altos o varetas y un aumento y un aumento en todo varetas y un aumento en toda la vuelta. O sea, esto lo vamos a repetir hasta llegar aquí al final. Y al final tejeremos los puntos que nos queden. Si no corresponde aumento, eso no tiene importancia, tejemos los puntos que nos quedan hasta el final. Bien, ya terminamos la vuelta de 7 puntos, varetas y un aumento en toda la vuelta. Ahora vamos a hacer una vuelta de 9 puntos y un aumento en toda la vuelta. O sea, 9 varetas y un aumento hasta el final de la vuelta. Los veo cuando llegue aquí al final. En esta vuelta me quedaron 8 puntos al final y bueno, tejí los 8 puntos. Entonces, uno con punto deslizado, voy a levantar 2 cadenitas y voy a ir midiendo para ver. Yo le voy a dar otra vuelta de aumento porque cuando yo hice este sombrerito, es que yo soy un poquito cabezona y no me queda bien porque una vez que yo le he hecho la goma blanca con el agua, él se endurece, entonces aprieta un poco más. Por tanto y demás, yo en este caso voy a dar otra vuelta de aumento, pero como les expliqué al principio, esto depende de la talla de la cabeza para la que están haciendo el sombrero. Entonces, esta siguiente vuelta de aumentos vamos a realizar 11 puntos bajos, disculpen, 11 puntos varetas y un aumento en toda la vuelta. O sea, 11 varetas y un aumento hasta el final. Y al llegar al final de esta vuelta de 11 varetas y un aumento, me quedaron 2 puntos. Cierro con punto deslizado aquí. Cierro con punto deslizado aquí. Esta es la parte de arriba del sombrero. Entonces, ahora tenemos que hacer unas vueltas. A partir de ahora vamos a tejer sin aumentos. Yo a este sombrero no le voy a hacer ningún punto calado. Simplemente lo voy a hacer de puntos varetas. Y de puntos bajos lo que viene siendo el final, el diálogo de abajo, de la parte del gorro del sombrero y lo que es la visera. Entonces, para hacer este en este video, voy a hacer solamente puntos varetas. O sea, a partir de ahora vamos a hacer vueltas de varetas hasta tener el tamaño que quede bien en la cabeza para quien estamos haciendo el sombrero. Bien. Así que vamos a hacer puntos varetas en todas las vueltas hasta tener el tamaño deseado hasta llegar a esta parte de aquí. Bien. Los veo cuando ya yo tenga ese tamaño que necesito. Bien, mis amigos, me llevé cuatro vueltas, cuatro vueltas de un punto vareta en cada punto y ya tengo el tamaño que necesito para que me quede bien el sombrero con la medida que tiene mi cabeza. Entonces, ahora vamos a continuar con cuatro vueltas de un punto en cada punto. Un punto bajo, o sea, levantamos una cadenita solamente y hacemos un punto, un punto bajo en cada punto. Esto lo vamos a realizar por cuatro vueltas. Si desean pueden poner el marcador, pero como pueden ver, se nota el inicio de la vuelta porque hacemos una cadenita para levantar y vamos a cerrar con punto deslizado en esa cadenita al final de la vuelta. Aquí no vamos a tejer en espiral, simplemente vamos a cerrar en cada final de la vuelta. O sea que los voy a ver cuando ya tenga mis cuatro vueltas de puntos bajos de un punto en cada punto. Bien, amigos, ven, hasta aquí hemos terminado ya la parte de lo que es el gorro del sombrero. Ahora vamos a comenzar a hacer lo que será la visera del sombrero, esta parte de aquí. Y para ello vamos a comenzar haciendo una vuelta de, seguiremos tejiendo en puntos bajos como hemos venido tejiendo estas últimas cuatro vueltas. Entonces, para comenzar la vuelta de aumentos de la visera, vamos a hacer dos puntos bajos y un aumento en toda la vuelta. Siempre haciendo una cadenita al principio para levantar, hacemos dos puntos bajos y un aumento. Y así seguiremos hasta llegar al final de la vuelta. Ahora, seguiremos con una vuelta de aumentos de nuevo. O sea, la cadenita para levantar y dos puntos y un aumento. Y esto lo repetiremos hasta el final de la vuelta. Dos puntos y un aumento en toda la vuelta. Amigos, ahora lo que nos resta por hacer es hacer vueltas de un punto en cada punto hasta que tengamos el tamaño de la visera que deseemos. Yo voy a hacer, por ejemplo, voy a hacer siete vueltas. Vamos a ver cómo se ve el sombrerito cuando yo termine mis siete vueltas de un punto en cada punto. Así que los veo cuando termine esas vueltas. Bien, amigos, ya he terminado mi sombrero. Hice seis vueltas en total porque ya me gustó con este largo que cogió la visera. Entonces, lo único que me queda por hacer, y ya lo estoy haciendo, es un punto deslizado en cada punto a todo el alrededor del sombrero. Cuando ya termine este paso, voy a preparar la goma blanca, el pegamento blanco con agua, que son tres partes de agua y una parte de pegamento. O sea, según la cantidad que necesitemos, siempre vamos a tener que poner más agua que pegamento. Que quede una, no una pasta, sino como un líquido espesito. Pero más bien líquido. Entonces, voy a poner el gorro dentro de esa mezcla. Voy a mojarlo bien, lo exprimo y lo voy a colocar en este mismo molde, con la forma que quiero que tome. Y así va a quedar así, durito. Porque si yo lo quito ahora del molde, o sea, de este modelo, del soporte, va a estar suavecito. Entonces ya con la goma blanca va a endurecerse. Así que ese es el paso que voy a hacer a continuación. Y ya les mostraré cómo queda el sombrerito ya mojado en el molde, en el patrón, en la modelo. Pero para cuando se seque ya, le voy a poner una cinta. Ese va a ser el adorno final que le voy a hacer. Y ya habremos terminado el sombrero. Y bien amigos, ya mi sombrerito está mojado. Ya tiene la mezcla en sí. Ahora solo esperar a que seque y terminar con el adorno, la cinta. Se le puede hacer una flor, una cinta. Vamos a ver qué se me ocurre, aunque tengo pensado ponerle una cinta. Bien. Le di esta forma. Así que cuando seque va a estar firme con esa forma que le acabo de dar. Así que nos volvemos a ver cuando ya el sombrero se haya secado completamente. Bien. Eso es sencillo. Vamos a ver el resultado final cuando seque completamente. Y bien amigos míos, ya nuestro sombrero está terminado. Como pueden ver, queda con una consistencia después que le ponemos la goma con el agua. Una vez que se seca, queda con una consistencia bastante firme. Y se va a ver muy bonito de esta manera cuando lo usemos. Entonces yo le voy a adicionar esta cinta a modo de adorno. En este caso yo pegué con silicona en algunas partes para que no se moviera del sombrero, pero bueno, eso es algo que podemos hacer, pero para ya mostrarles la terminación a ustedes, debe ser así simplemente. Vamos a ver si me sale porque no creo que vaya a quedar un lazo muy grande. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Se me perdió la otra pática. Esta cinta es como si fuera un poquito como si fuera alambre. Ahora voy a quemarle las puntitas a la cinta con mucho cuidado para que no se nos vayan. Solo un bol de cinta. Por aquí y por aquí. Y bueno, como pueden ver, así ha quedado nuestro sombrerito. Vamos a ponerse para acá un maniquí. Si ven, de esta manera queda nuestro sombrerito. No es nada difícil de hacer. Y inclusive le podemos dar forma, la forma que queramos subir aquí. Yo lo quiero mantener así, pero bueno, como ven, con su lacito se ve muy bonito, terminadito así. Y no es nada difícil de hacer este sombrero. La parte que más demora es cuando hacemos la goma con el agua, la cola loca con el agua, la cola loca no, la cola blanca con el agua, para endurecerlo. Pero el resto es fácil de tejer, es rápido de tejer. Y para este verano, aunque estemos ahora confinados, que no podemos estar tan libremente por la calle, siempre vamos a poder usar nuestro sombrero, tomando suelo en la terraza, en un parque, no sé. Espero que les haya gustado, como siempre, lo he hecho con mucho amor para ustedes. Espero que si les gustó, le den el like al video, que compartan con su familia y amigos. Los que no se han suscrito, los invito a que se suscriban a mi canal, para así siempre estar inspirados y traer nuevos proyectos. Y bueno, mis amigos, les doy las gracias a todos como siempre. Desde el fondo de mi corazón, muchas gracias. Espero que se encuentren bien. Bendiciones para todos y hasta el próximo proyecto. Chao. Chao.